Bueno, sí, definitivamente estamos hablando de que es el evento más importante en materia de salud que tenemos de un año atrás. Esto indicaría que Puerto Plata renacería, no solamente en materia de turismo, sino también en materia empresarial, comercial, porque ya con esta vacunación damos inicio a lo que sería ya la apertura definitiva de la economía de la República y consigo entonces pues ya un nuevo renacer en la República. ¿Se vacunará usted en dinero? Por supuesto que sí. Inmediatamente me toque mi grupo, que es el grupo, si no me equivoco, el 2D. Estoy de entre los 18 a 49 años sin ningún tipo de complicaciones, pues estaría yo acudiendo al centro de vacunación que se me asigne, que entiendo que es el colegio electoral que me toca votar y entonces ahí pues estaremos cumpliendo con eso. En materia ya de agua potable y agua residual, pues estamos construyendo varios acueductos. Tenemos el acueducto de La Hebra que está en Montellano y tenemos el acueducto de Mosuí que también está en Montellano. Próximamente estaremos construyendo varias obras más de importancia para la provincia de Puerto Plata. Ustedes, instituciones que usted dirige, juegan ya las principales en el país. ¿A qué se le ve ese caso y ese ranking que usted está teniendo ahí? Realmente son asuntos de manejo, manejo con transparencia, con honestidad, con responsabilidad. Y el gobierno de la república con su departamento de ética, pues así ha colocado a Cobra Plata como una de las principales instituciones de la república en materia de transparencia. Estamos hablando que oscilan desde 95%, 98%, 100% y 99% nos le corresponden a septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año recién terminado. ¿Y el Sosua? ¿Y el Sosua? ¿Y el Sosua? En Sosua hemos tenido inconvenientes, pero ya lo hemos ido resolviendo. Usted sabe que Sosua tiene dos sistemas de conexión de agua potable. Estamos hablando de La Catalina, estamos hablando de Bellavista. Entonces, gracias a Dios, afortunadamente, hemos resuelto unas averías muy importantes. Y consigo entonces el sistema y la operación de Sosua ha ido mejorando grandemente y la población de Sosua lo ha ido sintiendo y ya está muy contenta y muy satisfecha. ¿Los tanques de agua serán pintados y demostrados? Estamos trabajando con los tanques de agua en este momento. Estamos primero analizando los tanques a ver de qué forma podemos ponerlo en funcionamiento. Y tenemos un plan muy importante que es darle cultura al agua, que es muralizar los tanques más importantes que tiene la provincia.